Ya se anuncia la fiesta de alto del Rosario Ya se anuncia la fiesta de alto del Rosario Y el Rosario por destruir el baila cantando Entraré por San Lorenzo, un pago de gas por el Toledo Iremos por la dorada y por el Moreno Ya se sienten besar de los progresantes Viene gente desde lejos caminando y a caballo Al tranquilo de Algonzul que va llegando Fiesta llena de amor, el corazón milagro Milagrena, mujer, madre del Rosario Milagrena, mujer, madre del Rosario Conchuchito, cententura, pa' paisanos A pesar de ser cieguita, solita, su alma vivía En una casa de piel de naceranía Y al llegar la oración se va armando el aire Con lo que es tan grandecita, ya la rueda se ha formado Suena el mando de un fiestero que toca Eduardo Fiesta llena de amor, el padre de Rosario Gracias Otro de los temas luego Y dice Te cantaré Quiero volver Quiero volver Quiero volver Para estar entre tu gente Cuando el río de la fe Se hace milagro en septiembre Cuando el río de la fe Cuando el río de la fe Se hace milagro en septiembre ¡Una! Como quisiera volver A pisar tu perdias valles Y en tus cartas Quiero volver Cantando en los canales Quiero un poco atronador Hacer bailar Ya que baile Si 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 Quiero evocar En tu voz En tu voz En tu voz En tu voz La madera La madera Esperanza Lo deje Esperanza Como quisiera volver A pisar en tus perdias valles En tu voz 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 En tu voz